¡Suscríbete al canal! Y no encuentras fuerzas para resistir Cuando todo está a tu alcance Y no hay razones para luchar No decidas nada, solo quédate ahí Y en el sollozo de tu clamor Yo te levantaré No decidas nada, solo quédate ahí Y en el sollozo de tu clamor Yo te levantaré, te levantaré Yo te levantaré, te levantaré Y la tentación no deja de insistir Cuando todo está perdido Y no hay fuerzas para vencer No decidas nada, solo quédate ahí Y en el sollozo de tu clamor Yo te levantaré No decidas nada, solo quédate ahí Y en el sollozo de tu clamor Yo te levantaré, te levantaré, te levantaré Cuando estás atormentado Y en el sollozo de tu clamor Y en el sollozo de tu clamor Y en el sollozo de tu clamor Yo te levantaré, te levantaré, te levantaré Y en el sollozo de tu clamor Y en el sollozo de tu clamor Gracias por ver el video.